Música Amados hermanos y amigos, un cordial saludo en este 18 de abril. Qué hermoso es poder pasar estos minutos juntos en compañía los unos de los otros. Y la meditación de hoy lleva por título Maravillas de la Naturaleza. Pero antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Amante Padre Celestial, nos acercamos a Ti, maravillados de Tu grandeza, de Tu majestad, de las maravillas que nos rodean que salieron de Tus manos. Ayúdanos a apreciarlas. Ayúdanos a entender cómo Tú nos hablas a través de este segundo libro de la naturaleza. Pedimos que Tú nos guíes en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy, 18 de abril, se encuentra en Job 37, versículos 14 y 16. Considera las maravillas de Dios, las maravillas del perfecto en sabiduría. Job 37, 14 y 16. Todo el mundo de la naturaleza está destinado a ser intérprete de las cosas divinas. Cuando Adán y Eva se encontraban en su hogar edénico, la naturaleza rebosaba del conocimiento de Dios y de instrucción divina. Escuchaban atentos la voz de la sabiduría con que les hablaba. Esta entraba por los ojos y llegaba al corazón, porque comulgaban con Dios en sus obras creadas. Con el mundo natural, Dios ha puesto en manos de los hijos de los hombres la llave que abrirá la cámara del tesoro de su palabra. Lo invisible se ilustra con lo visible. La sabiduría divina, la verdad eterna y la gracia infinita se comprenden mediante las cosas que Dios ha hecho. Así como los moradores del Edén aprendieron de las páginas de la naturaleza, así como Moisés percibió lo que Dios había escrito en los llanos y las montañas de Arabia, y al niño Jesús en los cerros de Nazaret, los niños de hoy día también pueden aprender de él. En todas las cosas que hay sobre la tierra, desde el árbol más alto del bosque hasta el líquen que se adhiere a la roca, desde el océano sin límites hasta la concha más diminuta de la costa, pueden contemplar la imagen y la inscripción de Dios. En ella hay misterios que fortalecerán la mente cuanto más ésta los escudriñe. Todos pueden hallar materia de estudio en las brisnas de hierba que cubren la tierra con una alfombra de verde terciopelo, en las plantas y en las flores. Las altísimas montañas, las rocas de granito, las bellísimas joyas de luz que tachonan los cielos para hermosear la noche, las inagotables riquezas de la luz solar, la serena hermosura de la luna, el frío del invierno, el calor del verano, las estaciones variables y siempre repetidas en perfecto orden y armonía, controladas por el poder infinito. tales son temas que exigen profunda meditación que obligan a dilatar la imaginación. Permitamos que Dios nos hable a través de la naturaleza, de las cosas creadas. Yo le agradezco a Dios por vivir en un lugar tan hermoso, aquí en esta estancia, en esta propiedad en la cual hay tantos árboles, tantas flores, tantos parques a mi alrededor y todos los días me deleito en caminar en medio de la naturaleza, en observar las cosas hermosas que Dios ha creado. Permitamos que Dios nos hable cada día, aun en el lugar menos esperado, podemos encontrar manifestaciones del amor de Dios. que Dios nos bendiga para apreciar aquello que nos rodea. Oremos. Padre Santo, al contemplar los cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas, el sol que tú creaste, al ver toda la hermosura que rodea nuestro entorno. Aun cuando la naturaleza está mancillada por el pecado, todavía vemos las muestras de tu amor, de tu provisión para con nosotros. Nos alegramos, nos gozamos en las obras que tú has creado. ¿Cómo no alabarte y glorificarte al ver cómo tú con ternura y amor pintas los atardeceres, cada uno diferente al otro, llenas de fragancia el ambiente en la primavera, de colores y la delicadeza de tus flores? Gracias, Señor, por tantas pruebas de tu amor y tu poder. Ayúdanos a vivir cada día de toda palabra que nace de tu naturaleza y de tu santa ley, que es un reflejo de tu carácter de amor. Oramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. El texto con el cual concluimos hoy se encuentra en Nahum 1.7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. Un buen amigo tengo yo, sabor salvo mi vida, y por su heredero soy, da gracia inmerecida, Y con el lazo de este amor que nunca se ha acordado, seguro puedo siempre andar, a él estoy llegado. Un buen amigo tengo yo, el ser legal creable, y a sí mismo se entregó a fin de rescatarme. Pues cuanto tengo es todo de él, el mismo le lo ha dado, mi vida, fuerza y corazón, a él me he entregado. Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiero al fin llevarme a mí, a su hogar glorioso. Para animar mi vida a ti, en el través de su gloria, y con la ayuda a quien me da, yo ganó la victoria. Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero es, mi protector constante. De quien al mundo tanto amor jamás podrá pagarme, ni el mundo ni la muerte, pues soy su lucho para siempre. Gracias por ver el video.